Yo te lo dije, Mike, check, yeah Y si de una te la guíe, vamos a ver cuando te pide Y si te gusta lo repite, muévelo hasta que te arrodille Mueve ese pum pum pa' acá, pídeme lo que tú quieras Dale mami que yo te lo doy Esto es pa' la noche entera, y pa' ti estoy yo, y pa' ti estoy yo Pídeme lo que tú quieras, dale mami que yo te lo doy Esto es pa' la noche entera, y pa' ti estoy yo, y pa' ti estoy yo Así que muévelo, 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 muévelao Así que muévelo, 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 muévelao Te dicen chica rumbera, de esas que no se enamoran siempre parceras Y de zapatos diversas chicas ligeras, pa' con muchas locas vistas siempre solteras Que no se diga más, muévelo, 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 muévelo Así que muévelo, 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 muévelo Pídeme lo que tú quieras, dale mami que yo te lo doy Que esto es pa' la noche entera, y pa' ti estoy yo, y pa' ti estoy yo Pídeme lo que tú quieras, dale mami que yo te lo doy Que esto es pa' la noche entera, y pa' ti estoy yo, y pa' ti estoy yo Y si de una te daquille, vamos a ver cuando te pide, rapa pam 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 Y si te gusta lo repite, muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo Con muchos los caminos siempre solteras, que no se diga más. Muévelo, 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 muévelo. Así que muévelo, 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 muévelo. Pídeme lo que tú quieras, dale mami que yo te lo doy. Que esto es pa' la noche entera, y pa' qué estoy yo, y pa' qué estoy yo. Pídeme lo que tú quieras, dale mami que yo te lo doy. Que esto es pa' la noche entera, y pa' qué estoy yo, y pa' qué estoy yo. Sí, sí, jaja, Mike Check, rey, desde los noventa. ¿Y que de dónde soy? Mayagüez, Barranquita, Cagua, Puerto Rico, San Lorenzo, Humacao, Truquillo, Fajalio, Arecino, Atillo, del pueblo. Esto es old school, la vieja. Tengo un par de panas por ahí de esa época también. Callao. International Kings. Beto, son cositas. No, 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 no